Es terrible recibir que te vas y no sabes el humor Que has dejado puesto en mi, te has llevado a una ilusión De que un día tu fueras solamente para mi O para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la muda y el vengo ahora Que despertamos a ver que no nos queríamos No vieno, que no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí Y quedamos con mi amor Del que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi No comprendo cuando ves que el amor que un día yo te vi No llenamos tu interior Estaba vestiendo Que un día si se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estabas tú sin mí Y quedamos con mi amor De que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi Y con toda la ilusión Compara mí No, 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 no. No, 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 no.